A las personas que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación, por redes sociales, para nosotros es muy grato hoy dar explicación respecto al informe final de auditoría que realizó la Contraloría Departamental para la Vigencia 2021. Sin antes no hacer algunas apreciaciones que nos parece muy correcto hacerlos. Primero, ¿cómo va a estar estructurada esta rueda de prensa desde la Secretaría de Hacienda? Primero, ¿cómo recibimos la Secretaría de Hacienda en ese proceso de empalme? Ya ahorita voy a entrar a explicar cada una de las situaciones particulares y de una vez para, digamos, hay algunas personas que inclusive pertenecieron a esta administración y que hoy están replicando sobre ese medio de comunicación donde tergiversan, a mi manera de ver, algunas situaciones que vamos a entrar a explicar y que nos parece fundamental que cada uno de ustedes conozcan. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros la Secretaría de Hacienda? Resulta que nosotros en ese proceso, el comportamiento de los ingresos tributarios nosotros observamos que durante más de 10 años es completamente lineal. Entonces, vimos que los impuestos que pagan los ciudadanos nunca incrementaba. Entonces, nosotros dijimos, ahí pasa algo. Realizamos una auditoría financiera interna a los tributos territoriales y se identificó que al municipio dejó de percibir la suma de 1.400 millones de pesos aproximadamente por impuesto predial. Es decir, que ustedes, los ciudadanos, los que nos están viendo ahora en este momento esa plata se fue a parar a los bolsillos, no sabemos hoy de quién pero resulta que hoy hay unos implicados por esa presunta responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria, administrativa y hay unas investigaciones por parte de la Fiscalía. Nosotros identificamos esa situación, pero eso fue producto de ese mismo trabajo que se hizo en el proceso de empalme. Entonces, ¿esto a qué llevó? Entonces, nosotros empezamos a ver, ¿pero qué es lo que está pasando? Nosotros identificamos en ese proceso de empalme también una situación muy particular. La administración anterior, y ya lo decía la doctora Dorizana acá, en el 2017, existió una auditoría donde manifestaban que el municipio requería urgente prácticamente un cambio de sistema de información. La administración anterior lo que hizo fue contratarlo, lo pagó en un 95% y nosotros en ese proceso de empalme identificamos que ni siquiera la administración lo conocía, en esa situación, que la contadora de ese momento, y hay un oficio a la misma oficina de control interno de gestión, donde advertía inclusive a la supervisión de esos contratos, de ese sistema de información que oscilaban a los 1.400 millones de pesos. El 95%, oíganme bien, el 95% se había pagado sin haberlo recibido el municipio. Entonces, eso originó, originaba también esos actos de corrupción identificados en ese proceso de empalme. Nosotros lo dejamos establecido, los conocen los entes de control, lo conoce la Procuraduría, lo conoce la Fiscalía, lo conoce la misma Contraloría Departamental. Esa situación específica donde nosotros establecíamos ese hallazgo producto de ese proceso de empalme. Y, si ustedes se dan cuenta, qué fue lo que refutó el alcalde saliente respecto de ese informe que se entregó en conjunto de todas las unidades ejecutorias a la única secretaría que no hubo observación por parte del administrador alcalde saliente fue a la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahí uno... Empezamos nosotros porque esto está enfocado desde la gobernabilidad y desde la institucionalidad. Entonces, desde la gobernabilidad, ese tema de haber nosotros identificado esas situaciones que marcaron, y ahí le respondo, inclusive a algunos corporados que han hecho énfasis en que no tiene incidencia que nosotros podamos ejecutar nuestro plan de desarrollo teniendo situaciones anteriores. Y ya vamos a entrar a demostrar porque una de las situaciones y el segundo punto de esta rueda de prensa precisamente es hablar del hallazgo de tipo penal por el déficit en los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, ya ahora ustedes pueden observar, si ustedes ven dentro de la presentación, desde el 2014 hasta el 2019 nosotros presentamos, o la Administración Municipal presenta déficit. En el 2014, 10 mil millones de pesos. En el 2015, de 27 mil 723 millones de pesos. En el 2016, 18 mil millones. En el 2017, 16 mil 838 millones. En el 2018, 5 mil 193 millones. En el 2019, 10 millones 486 mil. Si ustedes, son 10 millones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, obviamente tenemos que abonar que en este último periodo existieran más de ocho alcaldes. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Recuperando la institucionalidad. Nosotros recibimos la Secretaría de Hacienda con un Secretario de Hacienda encargado. Pues, obviamente, ahí es donde vamos a entrar a hablar del por qué el sistema de información, porque son circunstancias que sí inciden hoy en las auditorías financieras que nos hacen los entes de control. Entonces, en el 2020, ya nosotros, en esta Administración, presentamos un superávit de 7 mil 697 millones. Pero eso tiene también una, digamos que un aval para darle a la Administración del 2019. se causó el impuesto de Industria y Comercio, que es el más representativo. Del 100% de nuestros ingresos tributarios, el 50% lo aporta Industria y Comercio. Entonces, nosotros, obviamente, recaudamos las acciones que hicieron en el 2019. Debemos abonarle a la Administración del 2019 esa situación. Pero nos entregaron con un déficit de 10 millones de pesos. Entonces, nosotros partimos desde el punto uno, desde el punto cero. Desde el año 2020, empezamos nosotros a planear cómo se iba a ejecutar nuestro plan de desarrollo Yopal Ciudad Segura. Y no contábamos tampoco, porque para nadie es un secreto, que en marzo 20 se decreta la emergencia de salubridad pública y eso cambia las reglas de juego. ¿Y cambia las reglas de juego en qué sentido? Para todas las personas que me escuchan, ustedes saben muy bien que fue muy intermitente esa emergencia de salubridad. Fue muy dura la emergencia decretada a nivel mundial, nacional y local. Lo que hizo que en Industria y Comercio, pues, las actividades comerciales de servicios industriales se abrieran intermitentemente y eso hizo que las ventas bajaran y se causó un impuesto totalmente inferior a lo que se pretendía recaudar. Lo que hizo que nosotros en el año 2021 tuviésemos un déficit en los ingresos corrientes de libre destinación de 4.863 millones aproximadamente. Nosotros hemos dado, para dejar una claridad, porque ahora saldrán allá algunos concejales y algunas personas que han trabajado en esta administración que yo dije en algún escenario que eran 5.200 millones. Sí, es cierto, en este momento en el FUD está subida esa información, pero nosotros hemos hecho unos ajustes y hoy por, se ha determinado del ejercicio, del cierre de la vigencia fiscal 2021, un déficit de 4.863 millones. Situación que no... Perdón, doctor Mauricio. Miren, yo sé que ellos son técnicos, pero allá hay gente muy pendiente de esta rueda de prensa y agradezco a los medios que me lo permitan, los que me lo permitan. Yo fui alcalde en el 2015 encargado, 45 días. Miren cómo estaba el déficit presupuestal. Y alguien dijo por allá, eso es cierto, presupuesto, lo proyectaron con más de... para el caso y yo encontré que no me dejan mentir y disculpe que abuse de su nombre, jefe de prensa Orlando Correa. Y nos hicieron la mofa de que es que el alcalde sí tapó el hueco. No sé por dónde la situación para el caso y mire el tamaño. Y segundo, en lo que es de mi gobierno con todas las dificultades, o es que al caso le pregunto a los ciudadanos y a los empresarios, llevo tres meses de gobierno, arranca en marzo COVID, ¿cómo es que se paga y se opera y se dinamiza la industria de comercio? ¿De dónde sale ese impuesto? ¿Por qué se cobra? ¿Qué pasó con los comerciantes? Y hoy les puedo aprovechar para decirle a ellos muchas gracias. Fueron generosos con el municipio que hoy tenemos ese es el resultado arriba de superávit en el 2020 de 7 mil millones de pesos y el déficit para el 2021 que no llega a 5 mil. Miren toda la regla de ahí para abajo. Estamos por debajo de otro techo en el 2018, pero mire dónde arrancó la sanidad de esas finanzas. doctor Blas, doctor Blas, usted lo anunció. Ese de 27, esa es la tabla última, pero cuando yo llegué usted me asesoró era 40 mil el hueco fiscal, ¿o no es verdad doctor Blas? cuando se hizo ese cierre, porque esto es producto de documentos oficiales, pero por ejemplo cuando se hizo el cierre de los 27 mil no se contabilizó por ejemplo la deuda en subsidios que ascendía a más de 14 mil millones de pesos. Con ese solo dato rebasaba los 40 mil millones de pesos y cuando entra esta administración en el 2020 aún teníamos un rezago que ya lo explicó aquí el doctor Mauricio estaba por encima de los 12 mil millones de esas deudas. ¿En tema de subsidios? En solo tema de subsidios porque adicionalmente hay otros temas que son y que no sé digamos no salieron en la auditoría como son las contingencias las demandas contra el municipio que son altas. O sea todo esto es un engranaje por eso toca dar la palabra para que aquí el doctor Mauricio que es el secretario de Hacienda haga todo una introducción al tema de cómo son las finanzas municipales. Pero yo sí quería que quedaran claras esas tres. La curva porque fui alcalde y miren iniciamos el buen comportamiento para que mi antecesor entregara se le reconoce el techo que entregó sin embargo arroja diez mil. Nosotros ya tenemos superávit y el dos mil veintiuno en pleno COVID paro migrantes y todo lo demás. Porque es que se tiene que evaluar todo en conjunto. Es respetable el que va a la cifra y por qué tal cosa que eso hay sevicia hay sevicia y no me quito y afrento las circunstancias. Quien sacó el informe lo sacó con sevicia para la parte pertinente. Siga doctor Mauricio. Para evitar otra situación que encontramos es que para evitar la suspensión de giros por parte del Ministerio de Educación Nacional esta administración le tocó apropiar de sus recursos propios más de mil setecientos millones de pesos para subsanar situaciones de nómina de la nómina de educación donde se pagaba por encima de lo autorizado por el Gobierno Nacional. Entonces para responderle también que si tiene incidencia las actuaciones anteriores y que si nosotros no hubiésemos hecho lo pertinente nos habían suspendido los giros para todo lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones en educación. Entonces para que vayan sumando otra situación encontramos Pero yo quiero que es que le den hincapié aquí a lo siguiente y no me desánimo de intervenir. Quiero que los ciudadanos sepan una cosa es como una multa de los recursos propios de los yopaleños pagar esos mil setecientos millones que no se debía haber sucedido. Esa multa es lo que debía haber asumido el Gobierno Nacional Ministerio de Educación pero por tener malos manejos malos comportamientos contratar indebidamente le asume esta administración para subsanar y que nos levantaran el veto y si no imagínense ustedes los profes sin salario así era la cosa ¿no doctor Blas y doctor Mauricio? ¿Dónde teníamos proyectado presupuestado nosotros ese golpe de mil setecientos millones de pesos? Vayamos sumando. La otra situación que encontramos es que en documentos y en ese proceso de empalme se evidenció que se había liquidado CEIPA resulta que esta administración pues obviamente con los buenos oficios que hizo la anterior nos dejaron un inconveniente y es que no estaba financiada dentro del presupuesto 2020 ni 2021 que eso ascendió a más de toda la liquidación de CEIPA tanto en la etapa inicial como en la pos cierre de la liquidación de CEIPA a más de dos mil cuatrocientos millones de pesos entonces para ir mirando que son situaciones y con las grandes limitaciones que tenemos nosotros en la consecución de recursos propios por eso ahora más adelante vamos a hacer alusión que es lo que nos espera entonces ahí vamos a mostrarle unas diferentes estrategias que están contempladas hoy dentro de un plan de acción y que como lo ha manifestado el señor el alcalde en diferentes escenarios Yopal tiene salida en materia financiera lo que sucede es que el mensaje que envió el señor alcalde cuando rompió el vaso tiene un significado bastante gigante a nosotros nosotros encontramos así totalmente destruida por decirlo así de alguna forma la Secretaría de Hacienda y encontramos un caos en esa en esa información financiera que se estaba presentando pero eso debido a que a que estábamos llevando muchas situaciones de manera manual siendo hoy un municipio capital de segunda categoría creciendo exponencialmente porque nos atrevemos a decir que ya Yopal tiene más de 250 mil habitantes pero hoy censados 178 mil por el DANE entonces son situaciones y circunstancias que debemos tener en cuenta al momento de hacer apreciaciones sin conocer administrativamente qué es lo que está pasando al interior entonces encontramos que se estaban haciendo muchas situaciones al interior de la administración de manera manual entonces hoy no tenemos hoy y ya nosotros nos tardamos 18 meses para poder subsanarlo del sistema de información y entramos en una era de transformación digital que hoy nos está dando resultados y ya le vamos a explicar en qué consiste la transformación digital con la adquisición de unas herramientas y ya ahora más adelante lo voy a explicar pero quiero explicarles los antecedentes para que podamos entender entre todos el porqué de esos resultados hoy por parte de la Contraloría Departamental repito nosotros respetamos la institucional asumimos nuestra responsabilidad en el manejo de la hacienda pública que creo que es lo correcto hay circunstancias que son ciertas hay circunstancias que ya nosotros entraremos a responder porque como lo dije aquí hay profesionales que son de la región y que asumen su responsabilidad de acuerdo a sus actuaciones pero hay situaciones que vienen y ya lo decía el señor Contralor el doctor Cipriano porque tomé atenta nota alcancé a escucharlo cinco minutos antes de llegar acá a la rueda de prensa donde hablaba de rezagos de las diferentes administraciones anteriores que son hechos de periodos anteriores el tema del no cumplimiento de los ingresos corrientes de libre destinación porque se da ya lo vamos a hablar acá porque esos cuatro mil ochocientos sesenta y tres millones y de una vez lo explico para pasar a ese segundo punto del hallazgo de tipo penal que no es más sino manifestarle a todas las personas que nos escuchan que se apropiaron o la apropiación inicial el año pasado por ingresos corrientes de libre destinación fueron ochenta y nueve mil millones de pesos que se contrató por esa fuente de financiación ochenta y tres mil millones de pesos aproximadamente y que en la ejecución de ingresos ustedes ven reflejados hoy setenta y tres mil millones de pesos por eso ellos hablan en el informe de un déficit de diez mil millones de pesos en la fuente de financiación ingresos corrientes de libre destinación situación que no es cierta bajo ninguna circunstancia porque digamos que el déficit no se mide por el comportamiento de las ejecuciones de ingresos sino obedece a una serie de actuaciones en materia contable presupuestal económica y lo que ustedes quieran y nosotros observamos que habían situaciones por ejemplo y ahí es donde yo digo el tema del sistema de información y sigo haciendo énfasis en el sistema de información encontramos que ustedes los contribuyentes o los ciudadanos de Yopal que nos escuchan pagaban sus impuestos pero la administración no sabía quién le pagaba entonces se demoraban los pasisalvos seis, siete meses hasta un año más de un año encontrando nosotros situaciones de esas entonces hoy ya se está corrigiendo eso pero tengan en cuenta también que esta administración para subsanar esa situación se tardó 18 meses entonces lo que quiere decir que durante el 2021 tan solo tuvimos cuatro meses unas jornadas supremamente maratónicas de trasnocho para poder alimentar el sistema de información de manera manual porque el antiguo sistema de información se llevó la información entonces siendo hoy propietario porque la administración pagó mil cuatrocientos millones de pesos por esa situación y debo manifestarles también y es objeto también de que la Contraloría nos haya dicho eso no tenemos nosotros ningún inconveniente bajamos la cabeza en ese sentido pero estamos corrigiendo muchas situaciones y se debe mirar no solamente el aspecto netamente técnico sino pues yo también trabajé en el año 2000 en la Contraloría Departamental y allá somos muy netamente técnicos y cuadriculados a unos formatos y nos dicen cómo es que debe salir el resultado pero esta voy a ser de periodista cuántos casos que usted recuerde recientemente usted ofició por oficina de cobro coactivo inclusive cuántos casos le llegaron diciendo me está cobrando lo no debido porque ya pagué y tengo el soporte que usted no lo tenía por el sistema de información sino hasta ese soporte del ciudadano que recuerde cuántos alcalde a mí yo creo que se me pierde la cuenta pero de un techo para que muchos ciudadanos que nos están viendo diciendo a mí me pasó nosotros recibimos diario alrededor de 100-120 solicitudes con recibos y soportes con recibos soportes y nosotros el año pasado que no aparecieron en el sistema ni el empalme ni esto para darles un ejemplo el año pasado oscilaba y por eso eran los debates en el consejo municipal nosotros teníamos más de 38 mil millones de pesos sin identificar 18 mil millones de pesos de sólo la vigencia de 2021 entonces en ese proceso de cierre nosotros identificamos los contribuyentes que le pagaron sus impuestos al municipio y hoy ya tranquilamente nosotros les podemos generar pasisalvos pero eso no ha sido fácil llevamos tan sólo cuatro meses y lo que lleva este periodo este año tratando de correr significativamente para poder dar respuesta en tiempo real a cada una de las personas que hoy requieren sus trámites y que hoy requieren que sus pasisalvos sean generados en línea entonces son situaciones que estamos corrigiendo obviamente hay diferencias perdón doctor ¿qué pasaría con Catastro Multipropósito a ese sistema de información y a los contribuyentes que están siguiendo cada uno de sus medios? nosotros hicimos un desarrollo señor alcalde el año pasado con el convenio que se suscribió con la empresa Acueducto Alcantarillado y el municipio sobre esa primera fase inicial de Catastro Multipropósito donde hoy identificamos en líneas lástima que no pueda hacer la demostración en este momento pero en algún momento lo vamos a hacer nosotros dentro de ese esquema de cartografía donde está Yopal oprimimos en un bien inmueble y nos arroja toda la vida la hoja vida del bien inmueble lo que nos dice cuál es el área construida si le debe al municipio por concepto de peredial e industria y comercio porque identificamos a través de unas fotos que ya están subidas ahí y un tema satelital se identifica en línea esa situación y eso lo que hace es hoy fortalecer nuestro programa de inversión finanzas públicas fortalecidas y sostenibles en el tiempo entonces eso es lo que estamos haciendo y por otro lado señor alcalde y personas que nos escuchan ese convenio nos arrojó también que existen más de dos de un millón doscientos mil metros cuadrados que no están en la base del IGAP entonces lo que quiere decir que una vez identificados esos bienes inmuebles a través del proceso de actualización catastral entrarían a fortalecer los ingresos corrientes de libre destinación del municipio y aquí hay una situación que aprovecho para decirle a todos los seguidores ciudadanos que nos siguen la administración maneja dos líneas muy concretas mejorar las finanzas del municipio que tienen salida y segundo todo el mundo tiene que pagar el que tiene menos el que tiene menos paga menos y el que tiene más tiene que pagar más y eso es un yo aquí no les voy a decir mentiras ese es el objetivo y creo que muchos ciudadanos están de acuerdo porque hoy quiero hacerle un reconocimiento a todos estos ciudadanos que con COVID con todas las circunstancias fueron leales al municipio en el pago de sus tributos y segundo pero salta una realidad perdónenme lo coloquial o todos a la cama o todos en el suelo no es justo que mientras unas personas muy humildes dejan de otras inversiones que también se necesitan es sagrado pregar el predial yo quiero que al final doctor Blas y doctor le diga ya yo de este año cuántas de esas personas fieles han pagado ya el predial y cuánto ya le habíamos recaudado mientras que otras personas se valieron de la trampa ahí está demostrado el proceso por la fiscalía no lo digo yo dos teniendo un edificio pagan por el solo lote eso no se compadece esa va a ser una de las herramientas que nos pone a todos a pagar y hoy le entregaba una información a mi equipo de Hacienda de la visión que tenemos va a entrar la pedrera se legalizó ustedes que entienden con eso que se convierten en clientes de entra la bendición y al lado de la bendición van a quedar tres mil quinientos más ciudadanos sumen cómo se convierte ese sector que hoy está por fuera del perímetro sanitario y en el área rural en el ajuste del POT ingresan pero ellos demandan servicios se les va a dar se están garantizando la buena generosidad del gobierno departamental está próxima a dar un anuncio en ese sentido y por la vía Morichal promedio solo un proyecto para enunciar mil apartamentos de una empresa privada a un costo de 70 millones con predio diseño y la ayuda del municipio el municipio aporta en el corredor los servicios de acueducto ya está la troncal del alcantarillado tal y obviamente vía picón sobre la vía picón que comunica 300 ¿cuántos son doctora Sonia? clientes más ahí por política de vivienda del doctor Manuel Moreno ¿cuánto es? mil viviendas de interés entonces por ese lado serían dos mil casi dos mil quinientos clientes para el municipio pero el municipio organiza sus finanzas y le entrega los servicios y las herramientas para esto no lo detiene nadie tema resumen doctora Sonia ¿cuántas urbanizaciones hoy ha legalizado entre la pedrera Caño Sibar y demás del municipio de Yopal? Alcalde 32 asentamientos que ya llevamos promedio ¿cuántos ciudadanos? 30 mil alcalde ahí están eso es organizar las finanzas eso que usted me dijo doctor Blas tiene salida el municipio financieramente y lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad ya las demás administraciones ustedes señores periodistas o los ciudadanos dirán oye ¿por qué los demás no lo hicieron? por ejemplo ¿por qué los demás teniendo una orden no desmontaron los subsidios? yo lo asumí y hoy entrego producto yo asumo el ajuste del POT yo asumo la legalización de la bendición yo asumo con mi equipo el tema de legalización de asentamientos que rebundarán para el bien de la comunidad y para el bien del municipio en sus finanzas con la presentación que hay en este momento del indicador ley 617 lo que quiero explicarles a todas las personas que nos escuchan en este momento es que nosotros ese indicador pese a tener en el año 2020 COVID-19 2021 COVID-19 y 2022 COVID-19 que aún tenemos vigente la emergencia de salud de la seguridad pública en nuestro municipio lo que quiero mostrarles es que desde el 2013 hasta el 2021 aquí hay que hacer una digamos que una explicación con la presentación que hacemos del 2021 es que esto fueron sacados o extraídos por la administración municipal porque este indicador no lo da el municipio lo da la Contraloría General de la República y sale hasta en el mes de junio lo que está presentado en el 2021 nosotros lo calculamos y está alrededor del 66% es decir por ser de categoría segunda nosotros no nos hemos pasado el 70% y ustedes ven ahí el comportamiento desde el año 2013 hasta el 2021 lo que quiere decir que nosotros hemos sido responsables en el manejo de los ingresos corrientes de libre de libre destinación frente al gasto que son situaciones también que ha enunciado la Contraloría Departamental en su informe final la siguiente diapositiva básicamente es explicarles cuáles son esos logros que nosotros en materia financiera hemos digamos que como resultado de todo lo que se planteó el año pasado pues ya lo mencionamos liquidación de Ceiba por más de 2.400 millones de pesos aproximadamente se realizó el desarrollo de la ventanilla única empresarial y todo esto que les estoy diciendo es precisamente para el fortalecimiento a las finanzas públicas de ese proyecto de inversión que hoy maneja la Secretaría de Hacienda entonces nosotros fuimos escogidos a través de un programa del Ministerio de Industria y Comercio o del Interior por medio del Ministerio del Interior y dentro de esas ciudades capitales el municipio de Yopal junto con todas las redes de cámaras de comercio del país obviamente la nuestra no se quedó atrás hicimos un desarrollo y hoy ya tenemos nosotros digamos que en línea identificados cuántos nuevos contribuyentes en Industria y Comercio hay entonces ya el contribuyente no tiene que acercarse a la Administración Municipal cuando hace apertura de su establecimiento de comercio o de su actividad llámese comercial industrial o de servicios en la misma Cámara de Comercio queda la inscripción en el RITI que es el Registro de Identificación Tributaria de Ayopal haciendo un símil el RUP que tenemos todas las personas naturales entonces ya no se tiene que acercar acá y nosotros ya tenemos en línea identificados desde el año pasado más de mil nuevos contribuyentes en Industria y Comercio que por cierto el día 20 de este mes es decir el viernes se vence porque nosotros corrimos en dos oportunidades digamos que por las situaciones que se presentaron y se suscitaron al inicio de este año respecto de las modificaciones al Estatuto Tributario en la vigencia 2020 y 2021 entonces básicamente pues eso nos permite tener una automatización y simplificación en los trámites que ya hoy una persona desde la Cámara de Comercio nosotros ya lo tenemos identificado y al cierre de la vigencia 2021 casi 800 nuevos contribuyentes y hoy ya tenemos más de mil nuevos contribuyentes identificados en línea entonces es una situación que pues fortalece de alguna manera y seguramente la nueva administración y el reto es tener vigente esa ventanilla única empresarial que nosotros ya la tenemos completamente desarrollada con respecto a los alivios tributarios ustedes saben muy bien que nosotros adoptamos o mejor dimos aplicabilidad al decreto 678 del 2000 por allá en su artículo séptimo donde establecía la exoneración del 80% el 20% del capital y el 100% de los intereses y sanciones entonces nosotros logramos recaudar alrededor de casi 14 mil millones de pesos en el año 2021 y con el acuerdo 032 de 2020 otorgando unos alivios tributarios por allá en el artículo 404 lo establecía logramos también alrededor de unos 13 mil millones de pesos si no me equivoco en este momento cifra que podemos descotejar dentro de ese proceso de transformación digital que lo mencionaba hace un momento nosotros hemos hecho la administración municipal a través de la Secretaría de Hacienda ha hecho acercamientos con la banca privada lo que ha permitido también tener una serie de situaciones donadas igual nosotros hicimos una gestión de unos desarrollos que hoy están utilizando los mismos contribuyentes a través de las plataformas y pueden hacer sus pagos de los tributos en línea entonces nosotros hoy ya estamos obviamente seguimos en ese en ese mejoramiento continuo y ya tenemos desarrollado hoy el 100% no ha salido a producción la herramienta pero esperamos que para el próximo año ya y una vez socializado este año para no generar ningún tipo de situación en la presentación y pago de las declaraciones tributarias lo que hicimos fue dejar pararlo ahí pero la firma electrónica ya es un hecho en la declaración privada de industria de comercio entonces ya hoy el contribuyente o las personas que van a pagar no tienen que bajar la declaración firmarla y subirla nuevamente sino ya se hace tal y como hacemos la presentación de nuestra declaración de renta ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales por otra parte tenemos en un 45% desarrollado la APP una APP donde le va a permitir a través de su celular poder pagar el impuesto de industria y comercio y el predial son situaciones que van a quedar este año entonces estamos en ese mejoramiento continuo ya lo mencionaba por acá el doctor Blas sobre esos pasivos contingentes las demandas en contra de la administración superan los 100 mil millones de pesos a la administración municipal entonces es una situación que hoy con mucha responsabilidad y se dejó como meta producto para la Secretaría de Hacienda crear el fondo de contingencias que no es más que tener un sistema de ahorro para esas posibles situaciones que se nos puedan presentar a futuro hoy ya está funcionando está financiada con un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación con un tema de venta de activos y otras situaciones que ya hoy están por acuerdo y existe el fondo de contingencias que es una herramienta supremamente valiosa que nos da mucho más organización y le da la garantía a todas las personas que nos escuchan y ustedes que son los que pagan y que pagamos los tributos que efectivamente se está dando con mucha responsabilidad el manejo de esa fuente tan importante que son nuestros ingresos propios y por último ¿qué es lo que nos espera? entonces ya lo mencionaba este año se debe hacer una actualización catastral para mejorar financieramente porque hoy están demandando ya lo hablaba el señor alcalde y la doctora Sonia Ruiz que están en ese proceso de legalización de asentamientos humanos y que tenemos también por otro lado producto de un convenio que se hizo el año pasado más de un millón doscientos mil metros cuadrados que no están en la base catastral que le van a permitir fortalecer ese impuesto esa fuente específica como es el predial entonces la inversión privada en vivienda de la que hablaba el señor alcalde que van a existir unas inversiones importantísimas por parte del sector privado que nos va a fortalecer también predial industria de comercio el mismo terminal de transporte que ya en unos días se va a colocar la primera predial la piedra de la construcción de ese terminal de transporte el reglamento interno de cartera que ya hoy está funcionando que básicamente es para evitar todo el tema de prescripciones en cobro coactivo la firma electrónica de la cual ya hablé en las declaraciones privadas la APP que también ya hice mención y necesariamente debemos hacer nuevamente una actualización a nuestro estatuto tributario entonces ahí que se tiene contemplado primero por un lado lo que siempre el señor alcalde y comprometido con la universidad pública de Yopal nosotros estamos en el proceso de exonerar de exonerar por predial a dos predios de la universidad unitrópico y estamos trabajando en ello un tipo de digamos que de actualización al régimen preferencial para industria y comercio de las cuales pues nosotros somos conscientes y se han identificado alguna serie de situaciones entonces yo le quiero dar el uso de la palabra que Gracias por ver el video.